No soy un especialista, tan solo que convivimos todos los días con la gente y bueno, tenemos cosas a favor, cosas en contra, como siempre hay cosas buenas y cosas malas. Con respecto a lo que me compete a mí, que es el tema de la ganadería, vemos que tenemos un pequeño avance, digamos que la gente está un poquito más entusiasmada y como que está volviendo de a poco, pero por lo menos está volviendo a la ganadería, que a nosotros en esta parte nos alegra de por sí. Después, tenemos otras producciones que, bueno, las medidas, como Hugo preguntaba, pueden haber favorecido o pueden haber perjudicado. Desde mi punto de vista, las medidas económicas estuvieron bien, pero me parece que fue un poquito audaz el haber sacado la retención total del maíz, más allá que los productores se enojen, no era el momento. Sí el 50% y el otro 50% posiblemente tendría que haber sido a partir de esta cosecha, donde liberábamos y la gente se iba a entusiasmar, iba a sembrar un poquito más, y iba a tener producción para todos. Con respecto al engorde, en el tema de las vacas, los filos se han visto perjudicados, porque el margen de ganancia, con un maíz a 28 pesos y una venta de hacienda alrededor de los 30 pesos, el margen de ganancia es muy leve. O sea que en esa parte estamos, están trabajando para salir hechos, digamos. No le veo un margen de ganancia importante y eso ha traído como consecuencia que la invernada se ha tranquilizado un poco. Hablando un poco en relación a estas medidas que por ahí fueron audaces, ¿considerás que esta audacia va a tener buenos resultados de cara al futuro? Yo pienso que sí, de cualquier manera no hay mucha audacia. La gente que por ahí no está relacionada con el sector cree que la gente del campo está logrando un rédito extraordinario, cosa que en realidad no lo es. Porque habrá que... Las piezas se tendrán que acomodar de alguna manera, están medias desacomodadas, entonces tenemos una mala información de todos los sectores. Si yo me estoy poniendo en un determinado lugar que dicen el campo está ganando un montón de plata, y no, tiene un montón de gasto el campo, y en realidad la rentabilidad, de acuerdo a lo que vale una hectárea de campo, la verdad que es mínima, es lo mismo que ocurre hoy con la rentabilidad de un departamento, es lo mismo que utilizás, o sea, la rentabilidad de hoy con estas tasas de interés, realmente la rentabilidad, la única que la tiene es la tasa de interés. Nosotros queremos agradecerle mucho por habernos atendido en este caso, y estaremos molestando más seguido que lo que veníamos haciéndolo, porque queremos saber qué pasa en Salto y cómo se viene desarrollando todo este tema, y qué mejor, que nos lo cuente gente que sabe y por ahí que se anima a hablar. Bueno, te agradezco a vos por la gentileza que has tenido para llegar hasta acá. Nosotros seguimos trabajando, tratando de subsistir y siempre tratar de crear, y bueno, siempre con la visión puesta en que tener, si es posible, retomar en algún momento a volver, a hacer la feria que a nosotros tanto nos gustaba, y que realmente nos quedó en el tiempo, porque en realidad la hacienda en su momento no valía nada. O sea, que hoy que tiene otro precio y otro costo, nos da por lo menos la energía y las ganas de seguir adelante con esto, y creo que en el futuro nos va a dar buenos resultados. Gracias.